La exasambleísta Sofía Espín puede regresar al país luego de que se ejecutoriara el auto de sobreseguimiento emitido por el juez nacional Iván Saquicela. No obstante, según expertos, Espín no podrá exigir que se le devuelva su curul en la asamblea. Nueve meses después de su reformulación de cargos por el delito de tentativa de fraude procesal, la exasambleísta Sofía Espín puede regresar al país sin ninguna causa penal en su contra. Esto luego de que se ejecutoriara el auto de sobreseguimiento emitido por el juez que llevaba la causa Iván Saquicela. Las medidas cautelares quedan sin efecto inmediatamente. Es decir, ella puede regresar sin tener ningún problema porque ha sido ratificada su inocencia. Asegura que aunque la sanción en el ámbito penal no tuvo asidero, no se puede ocultar la actuación indebida por parte de la asambleísta que en 2018 visitó al exagente de inteligencia Diana Falcón, testigo protegida de fiscalía en el caso de plagio al activista político Fernando Valda. ¿Dónde se ha visto que un asambleísta esté visitando a alguien para ofrecerle algo a cambio de que cambie su testimonio? Es una falta que se cometió en sede administrativa. Ella, siendo legisladora, siendo asambleísta, no tenía por qué ir. Consideran que Espín no podrá recuperar su cargo en la Asamblea Nacional a través de una acción de protección o con una demanda internacional tal como lo ha planteado su defensa. Ella fue sometida a un procedimiento sancionatorio administrativo dentro de la asamblea. Ella fue destituida y está destituida. Por culpa de lo que hizo fiscalía le destituyeron falso. Si ella le destituyeron es por culpa de sus actos. El 13 de noviembre de 2018, Sofía Espín fue destituida de su cargo como asambleísta por una incompatibilidad de funciones. 94 asambleístas votaron a favor. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.